Será el 15 de febrero la fecha límite para que el gobierno del estado dé respuesta a las 19 demandas presentadas por el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachilleratos del Estado de Oaxaca, así lo indicó el secretario general Víctor Hernández Guzmán. Dijo que hasta el momento continúan las mesas de trabajo, en donde la prioridad es la designación de un titular para el Instituto de Estudios de Bachilleratos del Estado de Oaxaca, debido a que desde el mes de noviembre no cuentan con un director en esta institución. De igual forma, señaló que es necesario el aumento presupuestal para la infraestructura de los centros de estudio pertenecientes al LLEVO, así como el pago de salarios pendientes a los trabajadores adheridos al sindicato y trabajadores regularizados. El gobierno no lo ha mandado porque es como que ¿por qué un sindicato me quiere obligar a hacer lo que yo tengo que hacer? Lo que sí es cierto es que desde el 16 de noviembre a la fecha no tenemos un titular, hay una encargada, pero es importantísimo tener un titular por todas las necesidades que se tienen dentro del instituto y todos los procesos que hay que hacer ahí, pues quien tiene que defender de entrada hasta el presupuesto pues es el titular del instituto. Ustedes sabrán porque lo hemos mencionado con anterioridad que recibimos la triste noticia que le recortaron el presupuesto al instituto por 29 millones de pesos y que bueno, pues que eso va a afectar también todos esos procesos que se hacen de manera interna. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.